Suena, suena Así como te fue, a ti vendrá Ya no te dice nada, que me toquera Hoy te vuelo pa' que sueño, que mi vida te continuó Como ese mismo sueño, que tomó mis hijos Tuya noche, Señor, cuando vendrá Sé que vendrá, a ti vendrá, a ti vendrá, Señor A ti vendrá, Señor Cu nouveau Quiero que tú me llenes Qué que tú me digas ¡Siempre! 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 Quiero que tú me llenes ¡Siempre! 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 Quiero que tú me llenes ¡Siempre! 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 Quiero que tú me llenes ¡Vamos! 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 ¡Gracias!